¡A comer! ¡A comer! Y el mercado con jugo del limón Con pimienta yo me gana lechón Y el arroz con jabón y dolcino Para poner el sabor a pie que tú ¡A comer! A mí me gusta el chivo con vino Y el pecado con jugo del limón Con pimienta yo me gana lechón Y el arroz con jabón y dolcino Para poner el sabor a pie que tú Y una bichuelita viequita Y una aguacatón como un melón Y una bichuelita viequita Y una aguacatón como un melón Y unos tineitos Y un dulce y brito para pisar Y después que le pongan salsa ¡Eh! Que le pongan salsa Que le pongan salsa Vamos a, vamos a Que le pongan salsa Señora yo quiero Que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa Say it, say it La rosa Hey, let's go Hey, let's go ¡Gracias! 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 ¡Ahí, salsero!